Ay querida, querida, querida la mía Oh, 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 ah, sin pensarlo donde fui a parar Ay, 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 en un lugar donde no debía Oh, 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 ah, dejando todo lo que tenía Ay, 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 sin pensar dos veces me enamoré Ay, sin querer yo me ilusioné Dejando a los perros y a las bandidas Ay, 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 sin querer yo me enamoré Ay, sin querer yo me ilusioné No sé dónde mierda fui yo a caer Ay, 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 ay Pasaron tiempos y que mi vida Oh, 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 ah, me encuentro una y la llevo a pasear Ay, 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 lejos de la suegra y la amarga rutina Oh, 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 ah, ahora en las noches vuelven a ser mía Ay, 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 sin pensar dos veces me enamoré Ay, ay, sin querer yo me ilusioné Dejando a los perros y a las bandidas Ay, 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 sin querer yo me enamoré Ay, sin querer yo me ilusioné No sé dónde mierda fui yo a caer Ay, 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 ay Sin pensar dos veces me enamoré Ay, 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 ay Gracias por ver el video Gracias por ver el video